Es el grupo de chicas que están entrenando. María está metida entre todas ellas, haciendo pasadas de 600. La primera fue en 2-1, a ritmo de 1-20, 1-21. La semana pasada hacía de 400 y le costaba muchísimo en 1-23. Ahora está haciendo ese ritmo a pasadas de 600. ¡Gracias!